Mi experiencia existencial en un hospital de Miami. Por Gerardo Rehuel Sánchez. Dr. David Krieger, médico cirujano. Señor Sánchez, usted acaba de salir de la sala de operaciones, su cirugía duró cuatro horas y su estado fue bastante delicado, pero no se preocupe, todo salió bien y se recuperará día a día y poco a poco, debe darle gracias a Dios de que llegó usted a tiempo al hospital, me dijo el médico, tocándome para que me despierte un poco. Recordé a la actriz Elizabeth Tyler cuando confesó en el programa de Larry King Leap y en la ABC News, que durante el lapso de tiempo en que estuvo muerta, mientras era operada, vivió una experiencia increíble. Aparentemente atravesó un túnel hacia una luz brillante y luego, se encontró con el espíritu de Michael Tooth, uno de sus exesposos y su gran amor, que había muerto recientemente en un accidente aéreo. Durante este encuentro, Tooth le dijo que debía volver. Me pregunté entonces, ¿será que detrás de este momento existencial, detrás de esta pausa entre la vida y la muerte en la que me encuentro atrapado cual Hamlet en la duda de ser o no ser, se me aparecerá la madre de mis hijos y me dirá lo mismo? Creo que si me ocurre algo similar sentiré lo mismo que Elizabeth, que quiso quedarse con Michael para siempre, pero éste la empujó a volver a la vida porque sabía que aún tenía misiones por cumplir. Eran casi las 12 del mediodía de aquel sábado 27 de mayo del 2023 cuando desperté en mi cama del Hospital Aventura, en Miami, Florida Estados Unidos, rodeado de mi médico cirujano, y de un bello ramillete de médicos y enfermeras. Al mirar yo sus rostros, vi en ellos a ángeles de la tierra que venían al mundo terrenal a cumplir con su misión de médicos, salvadores amorosos de la vida de los pacientes que necesitan ayuda. Gracias, muchas gracias y que Dios los bendiga, sólo eso atiné a decirles en ese momento. La anestesia me tenía algo confundido y daba también gracias a Dios porque por fin pudieron operarme y se me fue el terrible dolor causado en la pelvis y en la pierna debido a la ciática que estaba terminando con mi vida. Pero al día siguiente de la cirugía, me comenzaron terribles dolores, cien veces más fuertes del dolor que tenía antes de la operación. Recuerdo que gritaba del dolor, pedía ayuda a Dios, hasta le pedí que si era su voluntad me lleve ya con él, es que el horrible dolor me trastornó, las enfermeras acudían a mí, me daban medicinas que no me quitaban el dolor, el cual ya no podía resistir, pero eso sí, todas con actitud firme y de respeto y comprensión hacia mi persona, trataban de darme aliento y los alimentos eran de primera, parecía que en cada comida me atendía en un hotel cinco estrellas. No lo digo por agraciar a ellos, no, lo digo porque es la verdad, posiblemente, el personal de este hospital quizás nunca sepa de la existencia de este testimonio y que por lo tanto nunca se enterarán de mi gratitud hacia ellos. Lo digo porque soy realista y agradecido, honor a quien honor merece. Pero, como humanos al fin y al cabo no todo es perfecto, me incomodó que en este hospital no le dan al paciente jabón para bañarse, no dan alguna cosa especial para el enjuague de la boca, solo dan una pequeña botellita de champú y con eso uno se las tiene que arreglar en el aseo. Me pareció injusto que esto suceda en un hospital norteamericano, y esto lo anoto porque yo trabajé en varios hospitales en los Estados Unidos durante años y pude comprobar lo contrario, es decir, al paciente se les da todos estos importantes servicios y nunca les falta nada. Retrotrayendo el tiempo treinta días antes de mi operación. Uf, qué dolor, dolor, no resisto más, Dios mío, ayúdame, no resisto este dolor, no puedo caminar, me dan fuertes mareos y caigo al piso golpeándome fuertemente la espalda y la cabeza, esto mismo me ocurrió varias veces, mi médico especialista del dolor me dijo que tenga paciencia, que me pondrán una inyección especial la cual posiblemente me pueda quitar el dolor, y que debía esperar dos meses para ver si me aliviaba, de lo contrario, si no me hacía efecto, entonces me operarían. Él no comprendía lo que yo sentía, porque no era él, quien tenía ese malestar el cual yo ya no resistía más, de corazones digo, prefería morir antes de seguir así con esa agonía. El día diez de mayo, amanecí con el dolor más fuerte que nunca, muchos mareos y me sentía muy débil, alguien tocó mi puerta y como pude me arrastré hacia la puerta, la abrí y caí desmayado por el intenso dolor, inmediatamente llamaron al novecientos once y en menos de diez minutos llegó la ambulancia, me llevaron al hospital donde ya me esperaban varios médicos para atenderme. Inmediatamente me pusieron suero, me hicieron laboratorio y placas de MRI, rayos X, me sacaron sangre, me internaron, me relajaron y me prepararon para la operación de la ciática, lo cual ocurrió dos días después. Aún recuerdo cuando antes de las seis de la mañana me llevaron en camilla a la sala de operaciones, varios médicos y enfermeras nos acompañaban dándome consuelo, quedé sin conocimiento, no sentía ni veía nada, creo que estaba muerto, pero de pronto, dentro de mi ser sentí una voz que me decía, hijo mío, si quieres te puedes quedar con nosotros, pero si quieres puedes regresar, ya que todavía no has terminado tu misión en la tierra. Cuando desperté y abrí los ojos, me encontré rodeado de mis médicos y enfermeras, dándome amorosamente la bienvenida a la vida, se les veía felices y me dijeron, tu completa recuperación no va a ser fácil, tendrás dolores y mareos por varios días o semanas hasta que se te quiten los efectos de la anestesia, y así fue. Después de ocho días me enviaron a un centro de recuperación por varios días, allí me dieron terapia física, medicinas y mucho aliento, luego de unos días fui dado de alta, me llevaron a casa y sigo con mis terapias físicas con personal profesional que me envían del seguro médico que tengo. He aprendido a no tener miedo a la muerte, como diría la actriz Sharon Stone, y quiero decir como ella que no es nada aterradora esta cercanía con el más allá, no es que haya querido suicidarme, sino que cuando llega el momento hay que saber que, así como cuando vienes al mundo es algo maravilloso, cuando te vas no puede dejar de serlo. Hay una increíble sensación de bienestar. Al estar muy cerca a la muerte hay una extraña seguridad, no distante ni aterradora. La razón de no terminar de irme sólo Dios la sabe, de allí este relato. Actualmente sigo con mi recuperación y ya me siento mejor. Gracias a la aventura hospital, gracias a Dios, ahora estoy listo para servirte querido Padre Celestial. Amén. Gracias. 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 Gracias.